¡Mirad qué compañera de lujo que tengo hoy! ¿Eh? ¿Qué os parece? No hablan mucho, eso sí lo tengo que decir, muy tranquila, no hablan muchísimo, pero observa, observa. La vamos a conocer, damos la bienvenida también a Sandra y Miriam que nos acompañan hoy, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy todas mujeres en la sección de los animalitos, porque tenemos a esta compañera, que es Naira, Tabata, luego tenemos, pero ¿qué estamos viendo? Por favor, ¿qué estamos viendo? Lili que tiene hambre. Tiene hambre, ¿verdad? ¿Cuántos meses tiene? Uno. Un mes, claro, un mes tiene hambre, entonces está comiendo, así que la dejamos tranquila. Y está la mamá, que se llama? Tama. Tama. Y luego tenemos otra señorita, que se llama, un poquito inquieta. Esta es Bruma. Bruma. ¿Pero por qué está inquieta? Porque claro, están los dueños detrás de las cámaras y ella está pendiente por si acaso se van, porque claro, no se quiere separar. Mira, está su casa de acogida y está pendiente. A ver, ella está en casa de acogida, ella está en casa de acogida. Todas. Todas están en casa de acogida. Entonces necesitan una familia estable. Sí. ¿No? Vamos a hablar un poquito de las historias de estas perritas. A ver, ¿por dónde empezamos? Comenzamos con Tabata. Me parece muy bien. Que es una historia triste, como muchas de las que hemos contado aquí. Sí, ya, ya, ya sé. Es una perra que vivía con una señora mayor, tenía 17 perros y los trajeron todos para la perrera. Todos. Sí. Entonces Scooby nos ayudó a sacar unos muchos. Y nosotros nos quedamos con esta porque parió. Tuvo unos cachorritos, uno nació muerto. Yo conté la historia hace unos días. Sí, me acuerdo. Que no lo pude recuperar. Y los otros tres acabaron muriendo porque ella tenía una infección de útero y les pasó a la leche. La enfermedad. Sí, entonces murieron los otros. Total que ha tenido un trauma la pobre horrible. Pero ahora está bien. Está fenomenal en su casa de acogida y muy saludable y muy bien. Se ha operado, está recuperada la operación y está en perfecto estado. Lo que pasa es que tiene un poquito de miedo porque, claro, tiene miedo. Sí, ahora hablamos también del calendario. No te preocupes, lo dejo aquí, ¿vale? Si no te importa. Lo que necesita en concreto es mucho cariño porque se tiene que hacer un poquito de terapia para volver a ser un perro feliz. Entonces necesita una familia que sea una familia estable porque de momento está en casa de acogida. Ella va paseando y entonces si queréis podéis poneros en contacto con Propatas. Pero seguimos, seguimos. ¿Para dónde vas? Vamos a ver, ¿te quieres esconder? Es que es muy tímida, ¿eh? Muy, muy tímida. Ahora, seguimos con estas dos perritas. Estas dos aparecieron también en la perrera con otras dos, una mami y otra bebé, un poquito más grande que esta. Sí. Y pues, no sé, también un abandono y son pequeñas. Es una perra joven, va a quedarse así ya porque ya no crece más. Y esta, pues no sabemos quién es el padre, pero su madre es muy pequeña. Muy pequeña, no sé. Y es una pulga. Eso es, porque es que no la quería coger porque estaba comiendo. Es una pulguita que va a quedarse enana. Pues se va a quedar muy pequeñita porque la madre es pequeña y muy tranquila. Y se llama Lili. Sí, Lili. Sí, Lili. Lili que es la última que quedó prácticamente de su camada porque vosotros la habéis encontrado. No, solo estaba uno y uno. Uno y uno, nada más. O sea, sí, esta con una y la otra que es también chiquitita, que todavía no tiene ni casa de acogida, con otro bebé un poquito más grande que este. Bien. Y luego pasamos a otra señorita, ¿no? Pasamos a Bruma. ¿Qué le pasa a Bruma? Pues Bruma es una mestiza de Dalmata, como veis. Sí. Y también fue rescatada de la perrera con diez mesecitos. Ahora llegará al añito por ahí. Y bueno, pues sigue buscando una casita. Hasta ahora no ha tenido tiempo. De momento está en casa de acogida, a ver si encuentra también una familia estable que la pueda querer. Sí, que la está deseando ya. Ya la toca, que lleva mucho tiempo esperando. Ya, ya lleva mucho tiempo esperando. Les queremos recordar que se acerca la Navidad, entonces ya uno empieza a preparar los regalos, empieza a pensar en qué tipo de regalo uno puede hacer para sorprender a los niños. Os aconsejo realmente de hacer regalos como una consola o algo así, un juguete material, en vez de regalar unos animales que luego no van a tener en cuenta como animales, sino que como juguetes, porque los niños realmente no se hacen cargo de los animales. Entonces, quien se hace cargo de los animales tienen que ser los padres. Si vosotros no tenéis tiempo de haceros cargo de los animales, entonces no utilicéis a los animales como objetos y como regalos. Pero, pero, si queréis ayudar a los animales, que eso sí que está bien, podéis ayudar a las asociaciones de Valladolid y provincia que están presentes y que sí os pueden aconsejar. Y podéis poneros en contacto con ellos porque sí que ellos tienen otros tipos de regalos. Por ejemplo, por ejemplo, para empezar un año nuevo, un calendario, un calendario como este. El calendario. ¿No? Sandra, explícame. Tenéis este calendario con 14 fotos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. A ver, 12, 13 me parece. 13, más o menos. Unas 13 fotos donde aparecen todo tipo de animalitos, como, bueno, todo tipo, no. La verdad es que yo he visto y están perros y gatos. Sí, son todos animales de propatas, unos ya están adoptados y otros están para adoptar. Bien, 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 bien. Entonces, si queréis hacer un regalo original o si queréis solo ayudar a los animalitos, podéis comprar productos como estos en propata. Se puede también comprar en la clínica veterinaria Animalia y en la tienda de bichos, de animales bichos, que está en la rondilla. Vamos perfectamente.